El clórico, su guía, no solamente sirvió para que la gente adquiriera habilidades de baile, habilidades motrices, sirvió para fortalecer el espíritu, le dio guía a la personalidad de cada uno de sus integrantes. Yo les aseguro que mínimo un 80% de los integrantes de ese grupo es un ejemplo de su familia. Y hablando de esa parte del espíritu, hay una frase que tomamos de tema, pero no sé si tú la retomaste de algún sitio o es tuya. ¿Cuál? ¿No recuerdas? Yo tengo muchas cuerdas. Cuando hicimos precisamente el 30 aniversario, pusiste incluso en el Facebook, te puse porque es tu nombre, porque la frase la tomé de ti, la conservación de nuestro folclor, no es falta de civilización, sino firmeza del espíritu. Tú la pusiste espuña, no sé si la tomaste de algún lugar, pero es que tú nos la hiciste. Yo la... Mira que yo no recordaba eso. Entonces, eso, esa frase, de donde la tomaste o si tú la hiciste, bueno, pues es algo importante. Y ahorita, la recuerdo, déjame decirla bien, porque si no es... Ahí me la recuerdo. Bueno, no, no me la recuerdo. Luego te la envío para que la este... Definitivamente, esas actividades también les permitieron ser muy creativos. O sea, no nada más repetían lo que decían, sino propicieron los cambios, nuevas acciones. Y esto es importante, muy importante que lo señalemos. Tenemos esa curiosidad en el club de saber por qué Osurrilla es diferente a Reyes o por qué es diferente a cada una de las regiones de Tecámara. Porque no hay grupos folclóricos en algunos otros pueblos. ¿Vanían a bailar aquí? Porque nos hemos enterado de eso. Que hubo muchos bailadores o bailarines que venían de otros pueblos. Pero ¿por qué no de esos pueblos crean un grupo como aquí, surgieron tantos, no? Hace ratito mencionabas tres, y dices que los tres luchábamos por él, que era el social, el Quetzalcóatl, y el mexicolín. Ah, en aquel entonces. Ese era él y... Este, se peleaba quién iba primero, y más bien se peleaba quién cerraba. ¿Quién cerraba? Porque, este, decían, no, es que yo... Y en esas presentaciones, cada grupo, este, presentaba algo nuevo, novedoso. Y algo que siempre guardaba, ¿no? Yo presentaba en mi familia, yo no decía nada. Dice, la conservación de nuestro folclor no es falta de civilización, sino firmeza de espíritu. Y lo pusiste, y dice, por supuesto que ahí la retomamos. Porque tú fuiste quien acoso cuando solicitamos en nuestro escrito al presidente municipal, para que nos diera X. Y lo pusiste ahí abajo. Es que buscábamos algo que identificara mucho al grupo. Es de esa época cuando se empezó a plasmar todo, porque antes, ah, sí conocía el acto social, que del fútbol, que bailaba y todo, pero no había ese reconocimiento, esos momentos que quedaran plasmados, un papel, una foto, una historia en sí. Y era lo que a lo mejor en ese momento nosotros no lo entendíamos, pero lo estábamos buscando, esa identidad de grupo. Queríamos que el grupo fuera reconocido, que fuera un grupo que sí sobresalía, pero que lo reconocieran, y que quedara plasmado, porque fue cuando empezamos igual a dar reconocimientos. Recuerdo en una escena que igual fue cuando instituimos el venado, el venado que ya fue nuestro símbolo, no sé si sigue siendo el símbolo. Y cambiamos el símbolo del venado por una piedra que encontramos, que nos diera de alguna manera identidad local, pero que eso salía, y sí cambiamos el venado. Nos costó mucho trabajo cambiarlo, pero había que adaptar, adoptar algo nuestro. Y efectivamente, lo que dice Emma, damos el reconocimiento al bailarín del año, a la revelación del año, a la puntualidad. Había que en todos los domingos, estaba cinco para las nueve, para bailar, había que dar su cooperación. Entonces, había que reconocer, y lo hacíamos de esa manera. Entonces, era una presea que poníamos, y que entre todos veíamos quién había sido el venado, quién había sido el mejor bailarín, quién era la revelación de Juanita, Juanita de Guilmán, fue una canción de Montaña de Montaña, la revelación del año, porque era una chavita chiquilla, y que bailaba hermoso, baila hermoso, yo creo que se iba a bailar hermoso Juanita. Y entonces, hacemos estos reconocimientos en este grupo de jóvenes inquietos, y que sigue siendo, seguimos plasmando ese sello, que continúa con grandes dificultades hoy en día, por todo, la pandemia económica, identidad, y ganó, por todo eso, pero que seguimos luchando con eso. Y regreso donde queremos volver a tener de alguna manera, no lo hemos perdido en ese sentido, sino de afirmarlo, sostenerlo. Y ahora sí en la gira no sé por Europa. A mí ya no me tocó esas giras, pero en ese entonces que Javier la hizo, porque fueron a Oaxaca, Tabasco, o algo así, bien chistoso, porque ahí invita a mi hermana, a Ibe y a Karina, porque le faltaba gente, y ellas fueron a esa gira con Javier. Y hacíamos giras, pues, se van a hacer las nacionales. Llevamos una sola gira internacional, pero queremos una gira por Europa finalmente. Pero todo va a estar en la grabación, y va a estar en un sueño, para que podamos tener esa parte, y poder dejarlo, enmarcarlo, dejar en ese tantos años, de alguna manera, y sí buscando, y sí siendo referente, y sí siendo inspiración, porque con modestia esa parte lo hemos escuchado, porque yo lo diga, y esa parte es muy bonita, es muy bonita en ese sentido. ¿Qué más te llevas tú en ese, Emma? Ah, pues, esas experiencias de revolución. Yo con Javier, este, fui muy, éramos muy unidos, yo a él lo quise, creo que mucho, mucho, porque yo no convivía con mis hermanos más, que con él, y él me jalaba para todos lados, y me decía, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, esto está muy quieto. Y fueron esas inquietudes que nos llevaron a hacer muchas cosas. A veces yo sí le decía, y yo me entregué, este está loco, pero, pero ahí yo lo seguía. ¿Por qué? Porque de algún, él, él tenía las ideas, él las hacía, y a mí me veía como la responsable, como que sí lo vamos a hacer, porque está Emma, y no hay lío con Emma, y yo era la, la que no, esto se va a hacer así. Pero él, este, él tenía muchas ideas, hizo mucho, por el grupo, yo creo que a la fecha, es como, es como este, en, donde se inspiran, yo me imagino, yo me desapegué del, del grupo, la verdad, ya no, ya no seguí, si he sabido que, que bailan, los he visto, porque también tengo familia que han ido, a bailar, este, su hija de, este, Víctor, el hermano de mamá, ahora su nieto, creo que también anda por ahí, que el chamaco, baila lo bonito, este, entonces digo, ahorita, le dije a mi hija, ¿sabes qué? que me, me están invitando a esto, y iba yo a venir sola, pero me dice mi hija, no, dice, yo quiero ir, porque quiero escuchar, porque ella muchas cosas, no, no sabe, de su mamá, de ese tiempo, de cómo, qué hizo su mamá, en su juventud, en este, ya de, de casada, o con hijo, y que de repente, igual cuando hicieron el reconocimiento de las reinas, en el, ahí en este, en la plaza, pues que también salió su mamá a relucir ahí, y ahorita que ella escucha, digo, ay no, chévere, o sea, sí hice historias, sí hice cosas, este, valiosas en mi vida, en mi juventud, a veces, dicen, ay no, como que pasé de noche, pero no, yo creo que cada uno de esos personajes que estuvimos en esa época, este, nos marcó y nos seguía marcando, y como dice usted, yo creo que si nos dicen, a lo mejor en un inicio, se entusiasman y dicen, sí, a la mera hora, no, pero a la mera hora, a lo mejor sí, o vienen otros que se interesan, y que a lo mejor su aportación no es de bailar, pero que nos dicen, como en esa época, ay, ¿qué necesitan? yo les puedo poner esto, a mí no me digas de bailar, pero yo te apoyo con esto, yo voy a estar presente, yo estoy ahí, y, ¡Gracias!